¿Por qué los gatos en las pinturas medievales a menudo se ven extraños o incluso feos? Lo primero que debemos de entender es que durante la Edad Media los artistas no tenían acceso a estudios detallados de la anatomía animal. Su conocimiento de la estructura y proporciones exactas de los gatos era limitada, lo que resultaba en representaciones inexactas y desproporcionadas. Además, su enfoque era más estilizado y simbólico que realista. Es decir, los artistas se centraban en transmitir mensajes religiosos y morales, y los detalles anatómicos no eran una prioridad. Esto llevó a representaciones de animales, incluidos los gatos, que parecían más caricaturescas que realistas. Otro motivo es que en algunas regiones y periodos de la Edad Media, los gatos no eran animales comunes en los hogares como lo son en la actualidad. Los artistas podían no tener muchos ejemplos en vivo para estudiar, basándose solamente en descripciones o imágenes creadas por alguna otra persona. Por lo que esta falta de familiaridad contribuía a errores en sus representaciones. Por otra parte, los gatos a menudo tenían asociaciones simbólicas que influían en cómo serían representados. A menudo podían ser vistos como símbolos de astucia, misterio o incluso maldad, especialmente en contextos religiosos. Estas percepciones culturales podrían haber llevado a representaciones exageradas o distorsionadas para enfatizar esas características simbólicas. Posteriormente, a medida que el arte evolucionó, especialmente durante el Renacimiento, los artistas comenzaron a enfocarse más en el naturalismo y el estudio detallado de la naturaleza. Las técnicas mejoradas de observación y representación llevaron a imágenes más precisas de los animales. En contraste, las representaciones medievales parecen menos refinadas y más primitivas en comparación. Así que, la fealdad de los gatos en las pinturas medievales es un reflejo de las limitaciones técnicas, la falta de conocimiento anatómico preciso y las percepciones culturales de la época.